Te quiero llamar Pero mi celular No agarra señal porque soy movista Tal vez un inbox o un mensaje por Whatsapp Pero sé que nunca me vas a contestar Perdí mi tiempo pensando en irte a buscar Y ahora por eso no me vuelvo a enamorar Mi corazón roto por tu culpa Sé que disfrutas verme sufrir Estoy perdido en esta ruta Y de una tumba para irme a dormir Solo quiero saber por qué no Fui el indicado para ti En ningún chico has encontrado Todas las cosas que te ofrecí Porque de un momento a otro todo cambió Lo que al principio sentiste nunca volvió Te quiero llamar Pero mi celular No agarra señal porque soy movista Tal vez un inbox o un mensaje por Whatsapp Pero sé que nunca me vas a contestar Me enamoré sin contar con que Estabas conmigo para no sentirte sola Pero nunca entendí mi papel Y buscando tu respuesta se me van las horas En verdad te quise Ahora mis días son grises Tomando anfora mientras pienso que fuimos felices Me encuentro jodido Sin ganas de hacer algo Porque dijiste que no valgo Te quiero llamar Pero mi celular No agarra señal porque soy movista Tal vez un inbox o un mensaje por Whatsapp Pero sé que nunca me vas a contestar Perdí mi tiempo pensando en irte a buscar Y ahora por eso no me vuelvo a enamorar Bye Gracias por ver el video.